Bueno, también creo que me van a dar una mano en él Una vez reíse el amor A un Drácula contador E un poco de alento que guió El gran destino siniestro Ahora ya no llora Penso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Practicamos un tiro al pichón Y un test para ir al espacio Fue mi delicioso campeón Y el rock como todo llanto Fue un esclavo sensible y chillón Y fácil para el gatillo Atrapado con peso bien hecho Con ojos al rojo vivo Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Preso en mi ciudad Ahora ya no llora Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad En mi ciudad En mi ciudad En mi ciudad En mi ciudad No llor Para que hogar Llega Loija Los Hoy Imagino